Música ¡Hola! Muy buenas gente, ¿qué tal? Soy Kurinikus y Comol Baseball Vemos con Neo un día más Vamos a ir entrando Yo creo que estamos cerca del final ya Porque creo que llevamos 8 jefes No pueden quedar muchos más jefes Y muchas más pantallas Nada chicos, como siempre os digo Os apoyáis mucho la serie Que vamos un poquito así flojillos con esta serie Y la verdad es que a mi el juego me está encantando Sé que la mitad de la gente que tengo en el canal Nada más que quiere Monster Hunter Y estáis ahí súper anclados Pero bueno, nada Espero que por lo menos los pocos que estáis viendo Que lo disfrutéis, ya sabéis Me dejáis en comentarios que os está apareciendo y estas cositas Y seguiremos por lo menos hasta que la acabemos Mi intención es incluso subir algún truco y alguna guía Que está bastante claro Que se pueden hacer con este juego Y pueden estar bastante interesantes para los que lo están jugando Y además mirad que cosas más monas Tenemos Kodamitas Kodamitas Son súper monos Y un dragón súper guapo En fin, bueno, vamos a ir ya a la misión principal Vale Ya estamos donde la misión principal Por cierto, acaba de salir un texto bastante interesante Del tema de Nobunaga Que es lo que venimos ahora al templo de Nobunaga Que es donde lo asesinaron Y curiosamente Es que parece algo bastante interesante Menciona que lo... Que bueno, que se consideraba tanto tirano Como héroe Porque quiso unificar Japón Pero claro Supongo que los métodos que utilizaba Oh, te mire Un Kodam aquí escondido Ya directamente en la maleza Pues... No deberían ser muy... Normalitos, ¿no? Podríamos decir Bueno, el caso es que... ¿Dónde vas, amigo mío? Bueno Empieza a ir justillo el tema, ¿eh? Hmm Ah Es que... Encapsulado en algún tipo de... Texto de energía Bueno, pues lo que pasa es que la gente Tiene... Tiene miedo Vale, no puedo atravesarlo Pero tengo que ir hacia otra zona, ¿no? Bueno Pues la peña Tiene miedo a venir aquí Por... Por la maldición Porque lo mataron Hace 20 años Lo mataron Y... Y bueno Lo traicionaron, básicamente Cuando no había conseguido todavía su objetivo Lo traicionaron Me voy a cambiar el equipo Ah, no No me lo voy a cambiar Porque ya lo tengo bien puesto Es que como estuve haciendo... Eh... Repitiendo misiones y esas cosas Pues... Eh... Eh... Para rastrear... Para rastrear Eh... Los Kodamas Me aguantan una barbaridad, ¿eh? Como se nota que... Que necesito armas más potentes Ya, eh... Se me está quedando corta la... La Katara Tengo alguna más potente ya, ¿eh? Pero... A la... Larga O sea, en plan Con las habilidades mejoradas Como tiene esta Eh... Me salen a dar cuenta La Raikiri todavía Venga, vamos a ver Vale, me dan dos cosas Y ninguna de las dos Las puedo usar Que bien Que bien Eh... Por aquí Por allá Ah, ajá Curioso El camino que tenemos que seguir, ¿no? Bueno ¿Quién me ha visto? Ah, este, ¿no? Que simpático ¡Que simpático! Me han vuelto a dar un pico ¡Un pico! Vamos a mirar Que no nos estemos dejando cosas Vale, por aquí no puedo pasar Pues no Me va bien por aquí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a intentar abrir la puerta Pero me imagino que será lo típico Está abierta para el otro lado ¿No? Que simpáticos Siempre Bueno Está bien El tema es que el que lo traicionó Fue el que El señor que vimos O sea Oh, Dios, tío Que pesado que eres, tío Eres puto pesado Cúrate Au Cuidado Dios Me ha dejado con un puto punto de vida Pero como les ha sido, hijo de perra Bueno Bueno, un elixir Una katana Vamos a ver Bueno, pues nada Es que Tiene gracia que Me sigan dando Armas Y sigan siendo débiles Pero bueno Bastante más débiles Que las que llevo yo Vamos allá Sé que la peña le gusta mucho El tema de subirse la vida Anda, mira Y yo no acostumbro a hacerlo No suelo subirme Voy a mirar esto Ahí estamos Ya me lo he puesto El tema de los elixires Mucho mejor El guiño este Que está por todas partes A Dark Souls Al principio del Del juego Me hace gracia También cerrada Por el otro lado Estupendo Estupendo Gracias Muy bonito Uy, joder Jerrilla Guau Cuidado, eh La versión está Imperilada No mola nada, eh Bueno, bueno, bueno Nada Encima me da Nada más que Mierda Bueno Que estupendo Que bien todo Pero literalmente Mierda, eh Pero bueno Un amuleto A eso no puedo Hacerle nada Voy a curarme Y... Uh Esas mariposillas No me gustan Nada ¿Tú crees? Entiendo No hemos podido atravesar Al Reventar Las mariposas Sorpresa Sorpresa En serio, tío Llevo dos horas girando Pero se la suda, ¿sabes? Se la suda Totalmente La dirección en la que Te estés moviendo ¿Sabes? En fin Cojamos esto Nada por ahí Nada Vale Pues A ver Otro pesado Por ahí Huele a atajo Esto huele a atajo, eh ¿Sí? ¿Lo lees? ¿Lo lees? Es un Solo un atajo No sé exactamente Pero es un atajo Debe ser el atajo Al principio del todo, ¿no? Uh Vale Vamos a Reventar al patro De este todavía Todavía Primero Es que me raya mucho Este ataque, tío Es que me raya mucho Me raya Demasiado No Es un ataque Que no No me cuadra El funcionamiento ¿Sabes? No tiene sentido, tío No sé No tiene sentido ¿Sabes? O sea O esquivas en el momento justo Que te vaya a dar O te lo comes ¿Sabes? O estás lejos Evidentemente Parece ser Que este es el camino ¿Verdad? Hasta luego Sí, sí Hasta luego Además Ya luché Contra algo Parecido a eso En una En una misión secundaria A lo mejor No es igual Pero Tiene un aspecto Bastante parecido Hola ¿Cómo? ¿Cómo? No me jodas Hombre Uff Qué peligro Qué peligro Un hacha Hacha De bruto A ver Y pues Pues me mejora Vale Pesado Lo único que Evidentemente El otro hacha No lo voy a tirar Ni de broma Además Hijo de puta Tío No puede ser Bueno Bueno Además Que ya sabéis Que cuando están En En sus zonas En su Área Digamos Quitan más Quitan bastante más Por lo tanto También es un problema En fin Eh Limp Vale Cositas 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 Ey Un Kodama Vale Ok O sea Que he venido Realmente para aquí Para conseguir Un par de objetos Y Ya está El verdadero camino Es el de este Señor Toca pelotas Cago en ti Me cago en ti Joder En serio Tío De verdad Entiendo que tienen que meter Que hay que meterle dificultad Pero a veces se les va la olla Que el tema es que Ahora les quito muy poco Cuando les quitaba Una cantidad Bonica Esto bajaba De otra manera Si 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 Contra ti Contra ti ya He luchado Contra ella Ya he luchado Intenta Ataca mucho A distancia Se lanza hacia ti No es realmente Un boss muy complicado O sea Un enemigo muy complicado Un poco toca pelotas Un poco toca pelotas Pero nada más No tiene No tiene gran cosa Y otro Kodama Joder Has asustado el Kodama Maldito Maldito Ya está Kodamita Ya puedes volver a casa Están camuflados Aquí entre Entre las hirvecillas Aprovechando la ocasión Pero como brillan Pues más o menos se les ve Ok Unas escaleras Ajá Hmm Miremos estas Primera va Luego vamos a por las Que están Al otro lado Bueno Ok Un objeto Flechas Están Las flechas Están bien Siempre Otro objeto Por aquí Que no puedo llevarlo Eso ya no me mola tanto Vale Pues no hay nada más Hemos venido a coger Unas flechas Y algo que no Puedo llevar Porque ya tengo Demasiado Entonces Estupendo Vale Pues vámonos Uy Lo de las flechas Está guay Porque Nunca se tienen Suficientes Pim Una flecha Bónica Entre pecho y espalda Y Estupendo Ok 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 No se ve nada más O sea que para arriba Ey Dentro de la casa hay algo Dentro de la casita Hay algo Vale Vale no puedo llevar más Que bien Que bien Ah bueno Pero me sirve para Para saltar A este lado Que de otra manera Pues No se puede Ok Pues abajo Shof Buenas ¿Dónde vas? Amigo mío Tata Blas Bum Bien 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 Una vez lo ralentizas La cosa Se facilita Cada vez que abro esto Me da miedo De que De que salga Un imitador De estos ¿Sabes? Vale Unas mariposillas No me dejes Vale Se supone que hemos abierto En otro sitio Bueno Hemos desbloqueado ¿No? El escudo protector Del hielo Ah Ese de ahí Vale Hemos dado la vuelta Vale 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 Un cañón Un cañón Aco ¿Qué tal? Bien Pues Ya podemos pasar por aquí Realmente Cositas 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 Vale Nada por aquí Y nada por allá Tiraremos por aquí Primero Vale Veo Veo que ahí Va a salir gente mala Y un cofre Señor del hacha Bueno Y un amigo Que viene a ayudarle Muy bonito ¿Eh? Eso Está Muy bien Uh Cuidado 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 Uop Au Uh Me dio Me dio Let's go Cuando avance un poco más Ya os digo Me miraré Un poquito El equipo que estoy consiguiendo Me están dando bastantes cosas Y es interesante Comprobar lo que me están dando Vale En serio Dos cosas que no puedo usar Que bien Que bien Vale Por este lado Que más tenemos Un enemigo ahí esperando ¿Qué tal? Plan sorpresa se supone ¿No? Venga No puedes llevar más munición Que bien Uh Uh Y nada más por aquí Vale 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 Puedo subir para arriba Y tenemos ahí un señor Me está esperando Tranquilamente Sin frisas En toda la nuca En toda la nuca Escucho pasos grandes Vale Puedo pasar por aquí detrás Sí Puedo pasar por aquí detrás ¡Ey! Un Kodama Oh fuck Ya se veía Como un brillo extraño ¿Qué tal Kodamita? Vuelve Vuelve Así que así Deberíamos volver A algún checkpoint Pero bueno De momento Vamos tirando Mira un objeto A ver ¿Qué me das? ¿Algo útil? Pues no No puedo llevar más antídotos Por lo tanto No me sirve de nada De nada De nada De nada Eh He dado la vuelta Estoy haciendo la picha A un lío un poco ¿Eh? Estoy viendo aquellos Por allí Pero supongo Que habrá que llegar Desde otro lado ¿No? Hmm Vale Hay un objeto Un señor Que se va a activar En cuanto caiga Yo Por dentro Hay cosas Varias Vale Y por este lado Esto ¿No? Muy bien Pues mira Por aquí hay un Camino para pasar Oh Que buena puntería Bien Voy a reventar A este Que esto es un Un atajo Que bien Que bien Bien Abre 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 la puerta Cojo Nudo Eh ¿Otra puerta? Esta es la que está abierta Por el otro lado Que bien Ok Vale Me gustaría orientarme Un poquito ¿Sabes? Pero bueno Voy más desorientado Que Vale Tres flechas Anda Anda mira Vale Y cositas Perfecto Aquí va a salir algo muy feo Asegurado Además hay un hielo detrás O sea que Ojo Que ya te he visto Hombre Que ya te he visto Au Au Pensaba que no llegabas Perro de mierda Júrate Bueno Un elixir Vale Antes de ir a por lo del centro Que tiene pinta de peligroso Pues Exploro un poquito todo Ya sabéis Que es lo mejor Porque así Encontramos cosas Encontramos checkpoints Y atajos Y cosas así Si no Luego Mal Vale Ya hemos dado la vuelta Vale 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 Perfecto Le hemos dado la vuelta Bueno Pues no nos queda otra Que activar lo que sea Que haya ahí detrás Es que lo sabía Tío Sabía que sería esta mierda Encima el otro atacado ¿Verdad? ¿Dónde está? Aquí me estaba tirando bombas ¿Dónde está el hijo de puta? Pero lo veo En serio Eres un perro de mierda Te acabo de ver Cabecita Oh Oh, oh Vaya Le hemos dado un poco de refilón Vaya Oye, tío Vale Cojones Me pica la nariz Bueno O sea que aquí pasó algo ¿No? Sí, sí Ya me he cambiado el arco Y me he cambiado el mosquete También El arco es este Que es bastante simplón En cuanto a aspecto Y el El mosquete es este Está guapo Bastante Común Podríamos decir Pero guapo Están dando un montón De cositas De De gemas De estas Uy, que hija de puta que eres Bien Bien Le atacamos bastante a saco No suele tener tiempo para hacer nada La señorita Parece la Shiba ¿Sí? La Shiba de Final Fantasy Tiene un aire A Shiba Miramos Que de nuevo ¡Pam! Un 3.000 Acro Ahí No creo que este sea el camino Pero bueno Pero sí que puede ser un camino Con cositas ¿No? Amigo Creo que ya hemos dado la vuelta Es el camino Para activar el atajo Este atajo De aquí Seguro, ¿eh? Ahí estamos Ahí estamos Ya tenemos el atajo listo Ahí estaba la otra puerta Exacto Correcto Y por aquí Pues no sé Hay demasiadas alternativas Por otro lado Nos estábamos dejando Un camino también ¿Eh? Oh What the fuck Que indecisión Se me acumulan Los caminos alternativos Uh Unas aguas termales Bien bonitas Y apetecibles No me dejo ningún Kodama por aquí escondido ¿No? O se camuflan No lo parece ¿No? Wow Pues usar las aguas termales Me mola Me mola Venga va Un bañito va Bañito rápido Oh yeah Y a correr Vamos por aquí Aquí está la tiparraca esta Le voy a meter un Un flechote así Bien en la frente Pum Esto va a complicar las cosas Pero bueno Era de esperar Bien Eres un poco Mamoncete ¿Eh? Como has aprovechado la ocasión ¿Eh? Como has aprovechado la ocasión Cacho perro Venga va Vente para acá O sea en serio tío Hijo de puta que eres Todos tienen algún ataque así Un poco Guarrete ¿Sabes? Venga va Cascarla Más caminos Más caminos Vale ahí tenemos un cofre Ahí tenemos un cofre Me quemo Pobre hombre Pobre hombre Vale Vale nada por aquí ¿Y esto qué? Oh shit A ver a ver Vamos a observar A ver qué hace Dime que haces un gesto Que tengo puesto Vale Este Oh no Ahí está Más que nada para agilizar el tema Me lo dijisteis uno de vosotros Por cierto Gracias Porque esto fue una cosa Que me dijisteis por el Por el canal Y Me ha venido bien Me ha venido bien Porque Todo rato me estoy Me he encontrado varios En misiones secundarias Y me estoy ahorrando El tener que luchar Contra ellos Por esto Además te dan los objetos Y todo O sea que Tontería ¿No? Vamos allá Por aquí se ve Por aquí se ve algo Esto se puede abrir ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás? Bueno De entrada Abriremos el cofre Vale Armaduras Me están dando Muchísimas armaduras Muchísimas Vale Esta nada Esa armadura Nada Digo Ese cristal Nada Porque tenemos que encontrar Otra cosa ¿No? Vale Otra puerta Por ahí Ya se ve que este hielo Está conectado Con algo A tomar por culo Uy ¿Dónde vas? Amigo mío Fuck Ahora encuentra el camino Bien Joder Vale He gastado dos elixires En este hijo de Perrilla Pero bueno Ah mira Hmm Desde hace tiempo O sea Vamos a Atravesarlo Que supongo Este si que será el camino Mira un elixir Y todo Que bien Que bien Que bien Si si Es aquí dentro El boss Esta Clarinete ¿No? Tú que me das Amigo mío Una vela Que no puedo coger más Hace tiempo ya Que lo llevo al máximo El tema de las velas No sé si me saldría a cuenta Realmente venderlas O algo así Bueno Vamos para adentro A ver que hay aquí Uh Tenemos a Shiva Mira que guapa ella Un poco blanca Pero ¿Qué tal? Wow Va con lanza Wow Se llama Shiva Seguro Pues no Ah vale Era de esperar Vale Primero observemos un poco Bien Bien Au Me dio Me dio Me dio Esto vale la pena Cubrírselo Si Si porque Vale la pena Porque Bueno Queda tiempo Luego Ajarme Lo que quieras Vale Vale Tampoco Voy a curarme Oh Ah vale Que ha creado un dominio Esto ahí Que saber Pero esto que es Wow Vale Uf Vale Wow Vale Wow Ahí me ha pillado Totalmente en bragas No me lo esperaba Eso Joder Cuidado con ella Ahora que tiene poca vida Se ha venido arriba La amiga Joder Tenía que haber usado el poder La reventaba Venga va Ven aquí Cuidado Vamos a curarnos Mantengamos Las distancias Un poco Ahí estamos Bien Bien Uf Ahí me ha pillado en bragas Vale 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 Atrás 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 Venga va Se te acabó la fiesta Chica Vamos Ahí En serio Hija de puta Cúrate Vamos 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 Ahí está Bueno Bueno Bastante aceptable El tema La verdad Cojamos cosas Ey Se ha quedado ella Hmm Vale Cojo todo lo que pueda Que me han dejado flechitas Y cosas Bueno La verdad es que no Es tan difícil Lo único que hay que ir Con cuidadete ¿No? Bueno Vamos allá Vamos Sí Uy He saltado para atrás Vale Vale Uy Que se quema Que se quema Hmm Hasta aquí viene un color La mujer de Nobunaga Debería ser ¿No? Probablemente Ahora lo veremos Que se quema ¿No? Mmm 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 O sea El tío que hemos visto hasta ahora ¿Sí? El de los tatuajes Mmm 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 Bueno Claro Para ella Nobunaga Era bueno Realmente ¿No? Era su Su amor ¿No? Bueno Pues a ver Hey Poseído por Urah Hicho Mola 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 Tenemos un espíritu Ahora de hielo Eh Otra cinemática más Ha dejado de nevar Hombre Nos espera Tenkai Tenkai Vale Nos llevan a otra zona ¿No? Parece ser Supongo que este vídeo Lo habré recortado Mucho Mucho Porque Está siendo bastante Más largo De lo habitual Que normalmente Me atasco Uh Un juego con este tío Eh Os lo he dicho Probablemente haya cortado Bastante Ya veremos Si no subo Solo el boss Porque Ha sido largo Este trozo Este Este sitio De la nieve Ha sido bastante Bastante largo Y tampoco es cuestión De meteros aquí Exploración por un tubo Entonces a lo mejor Pues O recorto Mucha exploración O bueno Ya veremos Vale Misión completada Nos dan Una lanza Y un cepillo sagrado Muchas gracias Hombre Bien Pues ya hemos Debloqueado esta Nos han salido Una secundaria Por aquí Y otra secundaria Por aquí Quizás Si Vale 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 Nivel 56 Nivel 52 Bueno Pues nada Lo dicho Seguramente haya cortado Bastante este vídeo No se si solo veréis El boss en si Lo que pasa es que Si pongo solo el boss Será muy cortito O sea a lo mejor Os pongo un poquito De exploración Y luego ya El boss Para Para abreviar Un poquito Porque es muy Muy largo Este Esta zona de la nieve Hay mucha exploración Y de hecho Me he dejado Porque era esta la misión Ah no mira Me ha faltado un Kodama Solo al final En esta zona Que lástima Porque he mirado bastante En la zona que no he ido Pues ahí estaría el Kodama Seguro En fin chicos Me voy a despedir Ya sabéis Machacad el like Si os ha gustado Comentarme aquí abajo Alguna cosita Y nada Seguiremos dándole caña Hasta que completemos Este gran juegazo Y después ya miraremos Algunas cositas más Bueno de momento Hasta luego chicos Adiós Adiós Adiós